¡Bienvenido a los fabulosos! 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 Para que se piense en que juego con el amor Voy a aparentar que soy feliz, si como no Aunque aquí en mi pecho no me larga el corazón ¡Ay, amor! Para la gente de las piedritas, un saludo a ustedes niños Seguimos con los amigos tropicales en vivo Sigue la banda y lo dice para vos ¡Así! ¡Así! A los amigos de Pampa y el infierno Presiento el adiós Algo está pasando por mi mente Presagio fatal Penas y dolor Tal vez la muerte Sé que lloraré Porque en realidad no soy tan fuerte Y la herida Es verte a los ojos Frente a frente Y hoy eres tu amor Porque sé que nada es para siempre Y si eres lucha De tus propios labios lo que sientes No te matemos De decirme adiós Si ya no me quieres ¡Arriba! ¡Arabilco! ¡Abrilco! 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 Presiento el adiós Algo está pasando por mi mente Me saco pa' acá Penas y dolor Tal vez la muerte Sé que lloraré Porque en realidad No soy tan fuerte Mi dignidad Es verte a los ojos Frente a frente Y de tu amor Porque sé que nada es para siempre Quisiera escuchar Dentro de tus propios labios Lo que siente No tengas temor De decirme adiós Si ya no me quieres ¡Felicidades! Y la banda que te presenta Todos sus éxitos Vivo Báilalo Báilalo Sigue Arriba que continuamos Sigue la banda para hoy Este es Cumbia Isabel ¡Vamos! El Sol Fuevelo Fuevelo ¡Fuevelo! Yeah La cabeza A los chicos de San Bernardo La cabeza Tengo de pensar que todo es diferente De un momento como este que es tan evidente Nuestros tiempos en el verano cuando cae la nieve Desde que paseo el momento volveremos a querernos Jamás en la finca del mundo no se ha dividido El futuro está desierto y no se preocupa Uno, dos, dos, dos dijimos hay que separarse Más bien hicimos la maleta antes de aprender el viaje Tú no podrás faltarme como falta en todo mi alrededor Tú ahí refieres quiero en aquel paisaje donde vivo yo Tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Tú no podrás faltarme como falta en todo mi alrededor Tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Tú me das amor Tú me das amor No se piensen en el verano cuando cae la nieve Desde que paseo el momento volveremos a querernos Tú me das amor Tú me das amor Tú me das amor Tú me das amor Tú no podrás faltarme como falta en todo mi alrededor Tú... Tú tú no podrás faltarme como falta en todo mi alrededor Tú... ¡Ay me quieresGUI Church!! Tú me espira en aquel paisaje donde vivo yo Tú... Tú... Tú me das la fuerza que se necesita para no marcharme Tú me das amor AdörER Eter Fernández, y para Lorena, la paz en el infierno, un saludo para ustedes, amigos, para Claudio y Mariela, amigos fabulosos para ustedes, seguimos, Juvia, primo de junio de la noche, suena la banda y es turista, aguanta los amigos de Chalata, hermoso campo, los amigos de Itin, Juvia, baila corazón, para el amigo Oscar, para vos Oscarcito, eso, Dicen que existe amor perfecto, y empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía, Y aún no me la creo, y tú ya no recuerdo de todas las veces que te hice mía, Y todavía me sigue, tu olvido, tu sonrisa, y lo dejo en mi mente, todas tus caricias, Y estoy haciendo al cielo, y lo que más suena, porque tú te vas cuando más te he querido. Y ahora, vamos a decirte. Tu hubieras sido antes, y por ti no te marchaste cuando no irás, Si no te interesa de, papá, te quedaste wszente de todo para enamorarte, ¿Quién estabas jugando? Dime por qué diablos me obligan a amarte, ¿Y luego te dejaste? Pero tú hubieras sido antes, Yo creo que te desea vivir con subirizar en la basura, Que suena tan ilúgico, pero me digas que no fue tu culpa Y no te interesaba, porque me pensabas con tanta dulzura Y con tanta ternura, que te hubieras ido antes Y así yo no te ría, ni las ganas, ni rogarte ¡Fue! ¡Fue corazón! Para nuestra amiga Inca Rojas Para toda su familia Para toda la gente de San Bernardo, Chaco ¡Viva! ¡Llévala, llévala, llévala! ¡Vámonos los hinchados River! ¡Eso! ¡Qué grandes los amigos! ¡Qué grasa! ¡Qué grasa! Todavía me exige Yo olvido tu sonrisa y borre de mi mente contra tus caricias Me subas hasta el cielo Y me colgando al suelo porque tú te vas cuando más te quería ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Viva! ¡Qué grasa! ¡Qué grasa! ¡Qué grasa! ¡Qué grasa! ¡Qué grasa! ¡Qué grasa! Para Jorge Sejas, para Ilda y para Erika Un saludo para los amigos ahí ¡Fuego! ¡Continuamos! Sigue la banda, sigue la banda Para todas las parejitas ahí ¿Qué es lo que les sabe? ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Mueva! ¡Y los bailes, amigo Mario! ¡Eso! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Nuestro amigo Aguirre ahí! ¡Amigo de las dreñas! ¡Aguante, cabreña ahí, eh! ¡Eso! Quisiera no decir adiós Pero debo marcharme ¡Dale, un carcito, dale, dale! Yo no lloro cuando llore Porque avanzaba tarde No pienso que voy a dejar Que no hay mi despedida Que avanzamos en nuestra vida Con silencio entre tú y yo Recuérdame a cada momento Porque estaré contigo Si piensas que voy a dejarte Porque estarás conmigo Me llego tú conmigo Me llego tú conmigo a ti Ya tú me lo hablaste Y ahora me hay delante Es olvidar siendo tú de mí Yo por ti volveré Tú por mí, espérame Tú por mí, espérame Te pido yo Por ti, volveré Tú por mí, espérame No me olvides No me olvides ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver la cinta de River Acá al fresco en el escenario! ¡Vamos ahí, eh! ¡Eso! ¡Eso es amigo de Chayo! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba! Me quisiera no decir adiós Pero debo marcharme No llore, por favor, no llore Porque vas a matarme No pienses que voy a dejarte No hay ni despedida No hay pausa, no hay cabida En silencio entre tú y yo Recuérdame a cada momento Porque estaré contigo No pienses que voy a dejarte Porque estarás conmigo Te llevo a tu policía A ti, a tu mirada adelante Y ahora en adelante Me dirás loco de mí Yo por ti, volveré Tú por mí, espérame Te pido yo Por ti, volveré Tú por mí, espérame Yo no me olvides ¡Vámonos, vaya la juventud! ¡Echará nuestra noche! ¡Jubia! Todo el ritmo tropical Lo que trae la banda Fabulosos Para ustedes ¡Vámonos! 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 ¡Arriba que seguimos, eh! ¡Con mucha alegría a todos! ¡Porque la banda sigue De tu escumbia, Isabel! ¡Esa! ¡Aguante, corazón! Lidias, acentuando día a día mi defecto Resaltando lo que no me es al despierto Comparándome con todo Que debía ser como es Como aquel Vives Regretándose en todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado a una mujer Llegó Con tristeza en mi espalda Tu de dicha Creo Que debemos por las buenas terminar Y ahora Y te hago tanto mar Dejó de ir a mi tranquilo Antes que se rompa ni lo que quedó Sosteniendo lo poco que se salgo Arriba de la tercera Nuestro amor Nuestro amor Si te hago tanto mar Porque lejan de apuntar Y de vida Y ridiculizar de más Para que no se termine en santana Por que no se termine en santana Por que no se termine en santana Por que no se termine en santana Y de vida Acentuando día a día Mi defecto Desaltando lo que no me salte Tiene para mi amor Comparándome con todo Que debía ser como este Y como aquel Vives Te mintando Según todo La voz falla Recordándome Que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado a una mujer Llevo Con distensa En mi espalda Donde dicha Llevo Que me veamos Con las buenas Tienen Y te hago tanto mar Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa Ni lo que quedó No teniendo Lo que quedó De nuestro amor Si te hago tanto mar Por que le das tanta vuelta Y me deja ridiculizarme más Para que no se termine en santana O me voy a olvidar O me voy a olvidar Y se fue Espectacular Zapatianos, zapatianos Chamame yo te saludo con un acento sincero Porque sos el compañero donde siempre me escudo Tal vez sea un poco rudo pero bueno que le escape Mi noble techo le escape con un zapudel corajudo Para los amigos de Villa Ángela Aguante Villa Ángela Chaco Que bien los bailarines Oh hermoso campo Los amigos de Iquil La gente de Calderina Los amigos de Gansado El Chachaco Para Chimba Producciones Para Huguito Paez y la Lina Vamos Renuto Belizán Para Chombo Doy, para Leago Doy El saludo para ustedes muchachos parqueles Lindo lo baila el Chachaco Calderitos Para los hermanos Díaz Para el macho Díaz Para el Chavo Díaz Para el Flaco Galarza Para el Flaco Galarza ¡Vaya! ¿Qué tal Chamo? Para todos los rauchos Para todos los paisanos Para que baile Chimba ¡Vaya! 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 ¡Vamos Juancito Medier! De acuerdo a Buenos Aires Cuando era bien chiquitito Niña de calzoncillo Lleno de agujeritos Y ya la banda de papas del invierno Vamos a bailar las chicas Vamos, vamos Que bailarines, que bailarines Para los amigos de Buenos Aires Para los amigos de Guilzán Tres estacas ¡Vaya! Hola amigos de Guilzán ¡Vamos las flores de Chango! ¡Bueno, bueno, bueno! Los campos inspiraron también el rancherío Las calles de corriente que tanto abajo es Borraron un bagaje de sueños e ilusiones A la que el mundo entero aprecia tus valores De vos, cojo Marola Junto a tu bandoneón Como se lucen los bailarines Para el maestro Pablo Gallo ¡Oh, Pablito Gallo! ¡Para vos, hermano! ¡Eso! ¡Ay! ¡Otra bandita! ¡San Macho de Felizán! ¡Vamos, Macho de Felizán! ¡Vamos, Macho de Felizán! ¡Vamos, Roblito de Felizán! ¡Vamos los amigos de Buenos Aires! ¡Zapateales si te gusta! ¡Vamos, vamos para ser ya todavía! ¡Ah, Toro Pampa! ¿Cómo baila la gente de Villa Ángeles esta noche? Allá en campos de corrientes Frente a un nariz con rodeo He creído un Toro Pampa Traba en la tierra su pampa Insultándole a un ojero Se hace un claro contra el monte Iniciando hacia aquel duelo Hecho en vestidas de aguampas Y a pezuñas que levantan El polvo que va hacia el cielo Cuando todo se diluye Como un carco en la contienda Al morirse aquella tarde Queda una mancha de sangre Y un campanero en la hacienda ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡No le ascoje a Santa Silvina! ¡Vamos, vamos! ¡Eso no va! 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 Y los bailarines que no le aflojan Para la familia Pérez de las dos colonias Camamecito bien tropical Para Ubito Dante ¡Vamos, Ubito! ¡Arriba, Loma! ¡Vamos, Ramiro! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Ole! ¡Elito, paso doble! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Arriba! ¡Vamos a mover la cinturita, compadre! ¡Eso! 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 ¡Vamos, vamos, báil, saluda! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Para los amigos suaves! ¡Para los amigos tales de las reñas también! ¡Eso! Baila, baila, baila a todos, todos a dos Para que lo baile Marcelito Orozco Para el amigo Pecho Vamos Pecho Ahí va, ahí va Vamos los bailes amigos Mario Villafañe Vamos los amigos de Pinedo Vamos un poquito Zarco, vamos, vamos Baile, 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 baile Sigue, 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 sigue Vamos, vamos, vamos A la familia Vera Para ustedes chicos Otra vueltita, otra vueltita Muy bien esa pareja, muy bien esa pareja Arriba, arriba, arriba Para la gente de Pampa y por Aguazú Ahí va Vamos Fabián, sigue, sigue, vamos, vamos Como bailan, como bailan los locutores esta noche Vamos Germán Vamos, vamos Eso, eso Borrónate mi amigo El Pato Que baile, que baile Para que baile un chango de la chara Vamos, Baile Arriba Para la gente de Seguridad Che, saludo Vamos ahí Bien por las nenas Vamos ahí Arriba, arriba Alegría, alegría, alegría Esas son las chicas de papas del infierno Que vinieron a bailar Vamos ahí Mueve chiquita, mueva Mueva, mueva, mueva Bueno Eso Dale, dale, dale Mueva, mueva Y dale, dale, River Y dale, dale Para los muchachos de la clandestina Que baile los muchachos, que baile Arriba hermoso campo todavía ¡Vamos, vamos! ¡Otra bandita! ¡Sagracito el ritmo! ¡Sagracito el ritmo! ¡Vamos, Claudio! ¡Esa! Y nos vamos a la chaya con Claudio y Mariela ¡Esa! ¡Otra vuelta! ¡Otra vuelta! ¡Arriba todos, arriba! ¡Arriba! ¡Eso es! Vamos a la gente de Santa Fe A la gente de Calchaquí ¡El saludo! ¡Arriba los! ¡A la gente de San Justo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡A la gente de San Justo! ¡A la gente de San Justo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Arriba! 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 ¡Otra vuelta! ¡Ayuda flatina! Muy bien esa pareja ¡Felicitaciones a ustedes! ¡Que bien que lo baila! Así, 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 así Góisalo, góisalo Vamos la gente de Pampa Cabrera Eso Para Pablito Bayo y su esposa Ahí, eso Se ha formado una pareja Eso ¡Viva! ¡Viva! ¡Fuera! Y se fue ¡Buenísimo! ¡Come! ¡Bue! Así, así, así ¡Baila! ¡Baila! ¡Vamos! 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 Que le digo si la miro cuando la miro pasar Mi corazón se estremece y empezó a tartamudear Que le digo si la miro cuando la miro pasar Mi corazón se estremece y empezó a tartamudear La del boño colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del boño colorado Ya parece que la miro que no la puedo olvidar Con la del boñito rojo me quisiera yo casar Ya parece que la miro que no la puedo olvidar Con la del boñito rojo me quisiera yo casar La del boño colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del boño colorado Arriba, arriba, todos arriba Para chicos del baño de libertad de Caracas Para todos los amigos de Chávez Para ustedes Ahí va Seguimos bailando Seguimos Sigue la banda Y esto que dice A ver Vamos Lo que había entre tú y yo Es confío inolvidada Las heridas de amor Que sufrió mi corazón Ya está muy bien y curada Me dolió tu traición No lo voy a negar Con amarga experiencia Ahora vivo feliz Y olvidado de ti Ya no sufro tu ausencia Y ahora No fue fácil hablar Arrancarte el alma Tuve necesidad De llorar y llorar Y bailar Paso y calma Por todo ese dolor No te guardo rencor De ese amor Ya no hay nada Para Agustín Rodríguez Mi dolor Se acabó Lo que había entre tú y yo Es cuestión No olvidarla Dice Ojalá que el amor Donde quiera Que estés Que te sepan Que te quise Como te quise yo Y que no sufras pena Ojalá que el amor Donde quiera Que estés Si te quise Ojalá que el amor Que te quise Que te quise Que te quise Y que no sufras pena Que te quise No fue fácil lograr Arramparte en el alma Tuve necesidad de llorar y llorar Sin hallar paz y calma Por todo ese dolor no te guardo rencor De ese amor ya no hay nada Mi dolor se acabó Lo que había entre tú y yo Es cuestión olvidada Ojalá que el amor donde quiera que estés Y que te ama nos queda Que te sepan querer como te quise yo Y que no sufras pena Ojalá que el amor donde quiera que estés Si te ama nos queda Que te sepan querer como te quise yo Y que no sufras pena Y que no alice ¡Vena! ¡Fuebra, fuebra, fuebra, fuebra! ¡Uy, uy, uy! ¡Eso, eso, eso! ¡Con alegría! ¡Sigue bailando, sigue bailando! ¡Vamos, venga, ángela! ¡Vamos, arriba, arriba! ¡Ya vamos, ya vamos, ya vamos! Aguante el coliseo rojo Aguante los amigos de Itin Chimbo de Ocicina ¡Como! ¡Vamos Cristian! ¡Vamos el remisero! ¡Para vos! ¡Vamos Vito! ¡Los amigos de Hermoso Campo! ¡Vamos Juan! ¡Eso! ¡Viva! Impresionante, impresionante la juventud ¡Viva! ¡Arriba! ¡Viva la cinturita, viva la cinturita! ¡Así, así, así! Sigue la banda para todos ustedes ¡Continuamos con Itin Isabel! ¡Ay, amor! ¡Así! ¡Así! ¡Lleva! ¡Isabel! ¡Eso! Igual que no me guste ya como mujer Y que tenga el corazón hecho de hielo Lo que pasa es que ya no puedo hacer la cinturita, que tanto me ha querido, también quiero ¡Ise! ¡El ayer quiero olvidar! ¡Hazlo también! Todo ha sido una locura, hoy lo comprendo Tanto de mi corazón en el amor ¡No voy a poner las manos en el cuello! Olvídame, olvídame, y hagamos de cuenta que todo fue un sueño Olvídame, olvídame, y ya no me buspe más, porque no vuelvo Olvídame, olvídame, y ya no me buspe más, porque no vuelvo Y que tiene el corazón hecho de hielo, lo que pasa es que yo no puedo serle fiel A que tanto me ha querido, también quiero El ayer quiero olvidar, amo también Todo ha sido una locura, hoy lo comprendo No se puede jugar así con el amor No vuelvo a poner las manos en el juego Olvídame, 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 y hagamos de cuenta que todo fue un sueño Olvídame, 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 y ya no me buspe más, porque no vuelvo Sigue, amigo Coco Amigo Coco, arrabreñas Seguimos Sigue la banda Sigue los últimos amigos Arriba Júne Es Baila Mueve Sentimiento corazón Eso Impresionante lo que vayan a los chicos Mueve Vamos Vamos Yo llamo Para decirte que te amo Para decirte que me marcho Yo ya no puedo darte amor Lo llamo Lo llamo Perdóname si te he despertado O si acaso interrumpo Y se me dice a ver que está a tu lado Ya lo sé todo ¿Cuál fue el motivo de tu engaño? Amor, Corzuela Tal vez no tienes corazón Y se Ya lo sé todo Por eso mismo yo me voy Amor de tres es un problema Para Emilia Amor del vuelo es el del doce Para Emilia Cecilia Arias Amilia Arias del Palmar Por ustedes el peludo ¡Qué bonito! ¡Arriba! Mucha alegría, mucha alegría Simplemente Omar ¡Eso! ¡Qué grande, qué grande los amigos! Y sé Te llamo Para decirte que te amo Mira Roberto Amores Para decirte que me marcho Vamos Agustín, vamos, vamos Que ya no puedo darte amor Te llamo Perdona si te he despertado O si acaso interrumpo Caricia del que está a tu lado Ya lo sé todo Que tú has jugado por mi amor Cual fue el motivo De esto engaño Tal vez no tienes corazón Ya lo sé todo Por eso mismo yo me voy Amor de tres es un problema Amor de tres es de un problema De uno Nos vamos marchando, uno más y dice, a ver, venga, sea pues por Dios, amor, gracias a todos. Arriba los amigos de las reyes, campo largo, a Vieteray. Porque yo sé que nunca tú serías feliz, con quien ahora puede darte mejor vida. Yo voy a darme algunas vueltas por ahí, con la esperanza de darte la bienvenida. Y ya sabemos que somos tal para cual, no más nos falta que sea el tiempo el que lo diga. Y lo baila bien, ya es verdad. Que sea todo sin ninguna discusión. Y de tenerlo también te lo habría brindado. Pero repleto solo tengo el corazón. De lo que nadie puede darte en otro lado. No sé quién tiene en estos casos la razón. Si tú a perderme o yo no haberte ganado. Sea pues por Dios y que Él decida. Que te perdone si tú me olvidas. Si de mi alma puedo arrancarte. Tiene de morirme por esperarte. ¡Y nos vamos! ¡Gracias Coliseo Rojo! ¡Eso! ¡Fuera! ¡Eso, eso! ¡Qué bonita la parejita! ¡Vamos! Porque yo sé que nunca tú serías feliz. ¿Con quién ahora puede darte mejor día? Yo voy a darme algunas vueltas por ahí. Con la esperanza de darte la bienvenida. Tú y yo sabemos que somos tal para cual. No más nos falta que sea el tiempo el que lo diga. ¡No hice! Mereces todo sin ninguna discusión. Y de tenerlo también te lo habría brindado. Pero repleto solo tengo el corazón. De lo que nadie puede darte en otro lado. Yo sé que en ti en estos casos la razón. Y tú al perderme o yo no haberte ganado. ¡Vamos, Ramiro! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Sea pues por Dios. ¡Eh! Y que le decidas que te perdone. Si tú me olvidas. Si de mi alma pueda arrancarte. Quede morirme por esperarte. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh! Muchas gracias al Coliseo Rojo. Gracias a Fabián. Gracias a Roberto Mora. Gracias a Chimba. ¡Nos vamos! ¡Esao! Y nos vamos a regalar un hito más Bien romántico para todos ustedes Porque le queremos mucho Y esto te dice de la banda más o menos así A ver ¡Como! ¡Eso! Eres calma especialmente para la gente de Pampa del Infierno ¡Por ustedes! ¡Ahí va! ¡Eso! A los amigos de la clandestina A todos los integrantes Los integrantes de los chalas Para ustedes, ¿eh? ¡Eso! Anhelos tengo de verte, vida mía Anhelos de sentirte cerca de mí Anhelos de besarte noche y día ¡Eso! Por engaño y por traición ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso que nos vamos! ¡Eso! Que los anhelos se cumplen Te cura con la cerida Con alma gris de sentida Por esa causa que sufren ¡Eso! 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 ¡Eso!